Come las lentejas, mamita, que te dan mucha fuerza, ¿sabes? ¿Sabes qué me da fuerza a mí? ¿Qué te da fuerza a vos? Caramelo. Chocolate caramel. Y un beso. ¿Y un beso? Eso es lo que más da fuerza a la vida. Mirá, dejá las lentejas que te voy a chupar todos los cachetes. Que me des abrazos. Bueno, después me peinas. Ahora comé las lentejas, mamita. Y amarte. Dejame la cabecita con vos, amarte, darte un beso. Y hacer todo eso con vos. No separarme. Ay, mi vida. Te amo, mi amor. Ahora comé las lentejas. Además, me da fuerza dormir ahora y comé las lentejas. Dejame la cabecita con vos, amarte. Te amo, mi vida. Te amo, mi vida. Gracias.